Sigue internada la exfuncionaria menemista María Julia Alzogaray. Se encuentra hospitalizada en una clínica privada en Palermo y la justicia analiza si suspende el juicio oral en su contra por un presunto pago irregular mientras ella era interventora de Entel durante el menemismo. En mayo del 2014 condenó a tres años y medio de presión a Alzogaray por enriquecimiento ilícito y pesan sobre ella otros tres casos, por irregularidades en una serie de refacciones en la Secretaría de Medio Ambiente y por la designación de pasantes en la Universidad de Lomas de Zamora. También la administración fraudulenta en prejuicio del Estado durante su desempeño en el proceso de privatización de la ex Entel.